Con el llamamiento del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas a respaldar el voto por el Código de la Familia desde un trabajo voluntario en la finca Minifundio Nazareno en Mayagueque, trascendió la celebración por el Día Internacional de la Juventud y el aniversario 96 del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Los jóvenes nos vemos reflejados, es un código de futuro, es un código para nuestras familias, para nuestros niños, en el cual también vemos a nuestros abuelos, a nuestros padres. La recogida de Sacha Inchi para la elaboración de medicamentos en áreas de interés especial para el líder revolucionario, distinguió la jornada. Él decía que respiraba vida aquí, que se sentía muy bien. Y ya después empezó con los proyectos experimentales de la Moringa, de la Sacha Inchi, de la Cradilia. Los predios de la Casa de Trabajo de Fidel en la finca definieron escenario para la entrega de carne a nuevos militantes de la organización y el reconocimiento a jóvenes destacados. Una juventud aguerrida, una juventud bastante preparada, que se enfrenta cada vez más a los problemas, a las actividades, para dar continuidad al proceso histórico revolucionario. En medio de muchas limitaciones, por lo tanto, creciéndose al frente de todas las adversidades, pero llevando adelante y construyendo nuestro país, ese país que todos queremos. La siembra de un caguairán comprendió también la conmemoración como lealtad y respaldo a la obra social del país. En Mayagueque, Elvis Hill, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.